Representantes municipales de Bildu comparecemos para valorar el proyecto de ley de cajas que con toda seguridad se aprobará el jueves en el Parlamento Vasco. El texto de la ley pactado por la derecha vasca y española, el PNV y PP, está lejos de representar el modelo de país y de banca pública que queremos y pone los intereses partidistas cortoclacistas por delante de la reflexión de lo que debe ser el sistema financiero, a pesar de la importancia que esto puede tener en este momento económico. Como representantes municipales debemos subrayar que el texto de la ley de cajas discrimina a los ayuntamientos y lo hace además por partida triple, restándoles representatividad, restando pluralidad a dicha representatividad y haciendo desaparecer la representatividad de los municipios más pequeños. De hecho, el peso de los representantes municipales en las asambleas de las cajas pasa del 30% al 17% y no se garantiza que la delegación de estos refleje la pluralidad política de la sociedad a la que se deben. Y mientras los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía, pierden peso, los realdes pasan a estar sobredimensionados, ya que además de los representantes de las diputaciones como entidades fundadoras, habrá también presencia de las juntas generales. Así nos encontramos con un proyecto que subraya el valor de los realdes y las capitales, esquina al resto de la representación municipal y opta por representaciones mayoritarias. Pretenden así garantizarse el control de Cuchabank sin tener en cuenta la pluralidad de la sociedad a la que representan. Igualmente, se obvia el peso del Parlamento como entidad supramunicipal común, demostrando que quienes han pactado el texto de la ley municipal piensan más en atar sus cotas de poder que en un sistema financiero anclado en la sociedad y en sus necesidades. En el tiempo de descuento de una legislatura totalmente agotada y en un Parlamento que no representa la pluralidad política de Euskal Herria y cuando estamos viendo los problemas que puede originar la falta de control público sobre el sistema financiero, PNV y PP utilizan la tramitación de la ley de cajas para afianzar sus intereses en las entidades de los César Rialdes y en Cuchabank. El PNV vuelve a demostrar que no tiene ningún escrúpulo en desarrollar temas que afectan a los ayuntamientos y que, además, van a suponer un grave retroceso para muchos municipios a quienes les niega la posibilidad de participar y estar representados sin tener en cuenta la primera fuerza municipalista del país. El PP confirma cuál es su modelo financiero, el que mejor responda a sus necesidades, el que ha llevado al Estado a precisar del rescate de la Unión Europea. Y el PSOE asiste impotente a un espectáculo en el que no tiene nada que decir y en el que lo único que le importa es no desgastar más su devaluado gobierno. Del debil de subrayamos que se ha perdido una oportunidad de estructurar lo más parecido que en estos momentos podemos tener a un banco público para que responda a las necesidades de la sociedad vasca, de su tejido productivo y de las personas que lo forman. Todo ello a través de un modelo público, social, plural, participativo y verdaderamente democrático. Sabemos que el pacto PNVPP en materia económica y financiera no tiene fisuras, así que no esperamos milagros del Pleno del Parlamento del próximo jueves. Pero seguimos reivindicando una ley de cajas que lleve la pluralidad de la sociedad vasca a las asambleas y consejos de administración de BBK, Cucha, Vital y Cucha Banca. Y coadyuve en la vertebración del país en lugar de ahondar en la separación territorial. Es decir, y como decíamos al principio, una ley de cajas que represente un modelo de país y de sistema financiero diferente al que proponen el PNV y el Partido Popular. Gracias. Gracias. Gracias.